En Brasil, nacieron todas las glores En la fila del bautismo, cantaron los mis señores Ya viene el mar de Ciencos, ya nos perdíamos Dios En el mar de Ciencos, ya nos perdíamos Mira que ya apareció En Brasil, nacieron todas las glores 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!